Venga va, esta en la C Vale, vamos directos para allí Si no, no llegas hoy Tranquilo, tranquilo Voy, 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 voy Es la manera, es que si no, con un francotirador No doy hecho nada Llámeme, bobo, llámame lo que quieras No doy hecho nada Lleguenlo, CJ, estás justo en el dique de esto Están sacando de piezas, CJ ¡Suscríbete a esas malas rifas! Chuparla, payasos ¿Ya uno? ¿Cómo? ¿Qué dices? Re falso Tío, otra vez Esto están los huevos ya Es que porque es la última misión, si no Tío Tío, puto buzi, tío Cuidado Es que ese salto de ahí, me pego una hostia Me pego una hostia Me pego una hostia Mmm ¡Eh, Homie! ¡Eh, Homie! ¡Eh, Homie! ¿Qué coño? No tengo suficiente de mí ¡Eh, Homie! Mira, me invito una hostia, ¿no? ¡Pah! ¡Toma hostia! Pero bueno Creo que premia la rapidez ¡S***! ¡Los salieron bien a ella! ¡Esto de esos chicos, está abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ey! ¡Esto hay otro Llego! ¡Esto hay otro Maloncaboy! ¡Los salieron, CJ! ¡Están en lo thick de esto! ¡Hay más a la derecha! ¡Bien! ¡Están cortando las ruedas, CJ! ¡Suscrata a estas mierdas! C.J. ¿Qué ha pasado? Solo dejaron que se corte la pieza y... Tío, otra vez... ¡Eh, Holmes! ¡Eh, Holmes! Tío... ¡Eh, Holmes! Mira, me tiro por aquí... No pasa nada, no pasa nada, madre, me quito un poco de vida. No pasa absolutamente nada. Pongo esto rápidamente... ¡Guau, guau, guau! Ya, ¿no? O sea... Ahora sí. Vale, enorme. Venga, tira. Me quito más vida. Solo yo... Vale, pero ahora... Ahora sí que necesito la escopeta, ¿eh? Ahora sí que necesito la escopeta, ¿eh? Y aquí viene. Hay que ir por aquí, no, tío, ya. Vamos agachados. Vale, aquí... ¿eh? ¡Vamos! Por aquí... La espalda, tío. Vamos... Por aquí... ¡Ah! Van con acá, ¿eh? Ya está. ¿Quién ha matado? ¡Mendez! ¡Veo a ti, Rifa, madre! ¡Mendez! ¡Ey, Rida! ¡Shermhead, as***! ¿De dónde piensas que vas? ¡No me... ¡No me detenco! ¡Está en la de esas bolsas! ¡No te preocupes de eso, tengo esto! ¿Qué hay que hacer ahora? A ver... Salta luego detrás de Rida, aquí. Eso es más rápido que él, creo. Lo que pasa es que no tengo mucha vida, ¿eh? También te digo. ¡Sube, coño! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Neno! Venga, montate. ¡Rápido! ¡Muy boat! ¡My boat! ¡Puedo secar un poco más! Voy a morir en este, la verdad. Voy a morir en este, la verdad. Cabrón. Estoy sin balas, tío. Sin vestir. Solo queda en vestir. ¿Qué hago para pararlo? ¡Imposible! ¡Ojo! ¡Para el barco! No sé. Es que si lo dices estancado, el tío bajaba del barco un momento, lo reventaba. Bueno, a lo mejor puedo hacerlo con el AK, ¿eh? Espérate. Espiar un poco de velocidad. Vale. Ay, no tengo balas del AK. Mierda. Sigue, sigue, sigue. No tengo balas, tío. ¿Cómo lo paro? ¡Y no! ¡Mierda! ¿Dónde vas ya, tío? ¿Dónde vas? No sé si he hecho hubo o que va, no sé. No entiendo nada. ¿Vas por la orilla? Baja, baja, baja. Míralo. ¿Qué hace? Chupar la Raider. ¿Está vivo todavía? No. Vamos. Madre mía.